¡Suscríbete al canal! Las cuales, pues bueno, las puntas caseras que subimos apenas en el canal, ya tenemos un rato, hace 3 meses, tuvo un poquito de diferencias que comentaron compañeros que muy caras, vamos a explicar el pro y contra de cada punta, compañeros, en este pequeño tutorial, sin más por el momento damos pie a este contenido. Y vámonos rápido, nos vamos a hacer muy largo este tutorial de esta ocasión, y vamos a hacer que no lleve 2 y 10 minutos, vamos a comenzar con estas puntas SMD que son twist o pin, de pinzeta, las cuales, pues bueno, son ideales para el trabajo de electrónica SMD grande, como son pantallas estéreos modulares, ¿vale? Lamentablemente, como vienen en una sola pieza, pues nos limitan la medición de algunos IC y de algunas otras lecturas que tenemos que hacer en el área de los circuitos, y pues no nos ayudan por este diseño, ¿vale? Los precios, pues creo que están en 4 dólares, al parecer, estas puntas. De ahí nos vamos con las puntas más comerciales que usaron hasta el compañero y maestro Carlos Quiceno, también estas puntas, pues no las encontramos arriba de 5 dólares, pero el detalle es que sus puntas son muy débiles, la caída de una altura mínima, ya sea desde un centímetro, hace que estas puntas se vayan achatando y perdiendo sus cualidades, ¿vale? Su único defecto es que, bueno, con cualquier mínimo golpe que lleven estas puntas, pues achatan, pierden su finura e inclusive se llegan a abrir de la punta, se llegan a perforar y abrir para dar un hueco muy feo y la punta, pues se pone redonda, pierde su filosidad y hace que luego ya no podamos tener una buena lectura de componentes. Esta también nos la encontramos, ya reitero, los 5 dólares, arriba de cuesta 5 dólares más gastos de envío, son las que, bueno, todos los compañeros casi usamos. Son unas puntas muy buenas, ambas son muy buenas, nada más que, pues, nosotros como técnicos, pues bueno, debemos que tomar la mejor elección al momento de adquirir cualquiera de estas dos puntas. No digo que sean buenas, tampoco digo que sean malas, todo dependiendo del cuidado que nosotros como técnicos les demos en la hora de estar elaborando. Ahora bien, pasamos a las caseras que yo hice que yo recomendé, recordemos compañeros, que todos los materiales que recomendé, pues son caseros, los caimanes, el cable fue de un nodo o manojo de cable, es una fuente de poder ATX. Las otras puntas que hice en el tutorial son de unas puntas de multímetro normales, las cuales, lo que era el mango de la punta positiva ya se había fisurado. Y, pues bueno, eso no me ayudó a permitir, bueno, tener la punta y, pues, opté por reciclarlas y hacer estas puntas. Por ahí hubo compañeros que me dijeron que si me basé en el video donde usaban una jeringa de insulina para hacer la punta, les digo que no. El mismo mango que yo hice de la punta, pues bueno, todo salió de una jeringa. La jeringa, pues bueno, compañeros, la podemos usar hasta para destapar cabezales, comprando sondas de suero. Es un producto 100% reciclado. ¿Qué otra cosa está por mencionar? Pues bueno, los materiales, todos los compañeros los tenemos, materiales Epoxy, pegamentos, plastilina, líquidos de secado rápido, como lo conocemos aquí en México con la loca. Y, pues bueno, es una punta que en su costo de manufactura no sale arriba de un dólar y medio. Máximo 2 dólares, pues si ya lo queremos ver exagerado, si no tenemos los cautines. Pero yo creo que todos los compañeros tenemos una fuente para desechar, plastilina. Si no tenemos las jeringas, pues bueno, las podemos comprar en cualquier farmacia, en cualquier botica. Son muy baratas. Las podemos usar para otras varias cosas. Por ahí hubo un compañero que anduvo haciendo comentarios de que eran caras y dejó links. Después me escribió que por qué borrar donde dejó los links para hacer las puntas. Le reitero, compañero, yo no lo borré. Facebook, si dejan comentarios con Lil, lo toma como mensaje spam y lo quita del área de comentarios. Por ahí te aviso para que no piensen que un servidor esté removiendo los comentarios. Y bueno, ya finiquitando este tema, quiero agradecer a la gente de Servilmóvil que se puso en contacto conmigo por el video anterior. El cual, pues bueno, era de la trata de expectativas de vendedores. Yo le dejé la pregunta abierta. Me pidieron una segunda oportunidad para atenderme. Y yo les dije que todavía estaba en el tema de en busca de caja de liberación. Pero, pues bueno, hasta ahí ya no he recibido respuesta alguna. Cabe mencionar que esos comentarios se hicieron desde el día domingo y lunes. Hasta ahorita ya estamos al día miércoles y no he recibido respuesta alguna por parte de la gente de Servilmóvil. Tampoco quiero decir que sean malos. Los comentarios que yo expresé en ese video fueron sobre mis expectativas. Sobre At Home, estos chicos de Hesco que me dejaron en blanco. O sea, tampoco voy a decir no compren, ¿no? Simplemente fueron las expectativas que yo tuve, ¿no? Y bueno, compañeros, esto sería todo. Este es un video muy breve. El cual, pues bueno, espero sea de su agrado. Atendiendo a los comentarios y sugerencias que han hecho los compañeros del canal y grupos de Facebook. Los estamos haciendo un poquito más resumidos, más cortos. Para que pueda ser de su agrado. Una vez más, ya saben, la frase de siempre. Liquear, comentar y compartir hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes. Una vez más se despide su amigo Linge Julio. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esta es una pregunta. Hasta la próxima.